Andamá Gracias ¿Qué es lo único que tiene? ¿Qué es lo único que te gusta de todo este ejercito maravilloso de seres humanos que tiene? Gracias a este plato. No, obviamente yo me siento feliz. A veces me vuelvo en nostalgia cuando veo. ¿Cómo es su relación con sus papis o sus hermanos? ¡Uno, dos, ahora, adelante! ¡Uno, dos, ahora, adelante! ¡Uno, dos, ahora, adelante! ¡Uno, dos, ahora, adelante! ¡Cambie, cambie, cambie! ¡Cambie de persona! Pero que él tiene palabras que le den aliento. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!